Cadena 30, la televisión más abierta que mí. Adrián Uribe confesó que piensa demandar a la revista que inventó hace unas semanas que sufrió un intento de secuestro, provocando el pánico a sus seres queridos. Ojalá que se haga algo. Hay muchos compañeros que ya han metido demanda a esta revista y bueno, pues mira, estamos en eso. Yo lo que sí te puedo decir es que sí, te da mucho coraje y mucha impotencia, sobre todo te digo, que hagan algo tan delicado, sobre todo con algo tan fuerte como es un secuestro en este país. El conviante aseguró que tiene motivos para proceder legalmente en contra de esta publicación, pues la nota fue solo una mentira. Todo fue mentira. El coche donde supuestamente sale en la revista que dicen que me querían, es una foto, es una vieja, que ese coche ya ni lo tengo. El chofer que dicen que iba conmigo, el chofer ya no está conmigo. Dicen que mi hermano, me ayudó mi hermano, no iba conmigo. Dicen que ese día acabé en el hospital. O sea, ese día para empezar estaba grabando mi programa. Sí fui al hospital en esa semana, pero por un problema estomacal. En el amor dijo sentirse tranquilo estando soltero y dijo que no siente celos ya de saber que su ex Marimar Vega vive un romance con un actor de Estados Unidos. Muy bien. Ahorita feliz, soltero, feliz, tranquilo, dedicado a mi hijo, a mi carrera, nada más. Yo a Marimar siempre le voy a desear todo lo mejor del mundo porque es una mujer que la voy a querer siempre y con quien ella decida estar, yo siempre le desearé toda mi buena vibra y lo único que quiero para ella es felicidad. Oye, ¿no puede que la tercera sea la vencida? ¿La cuarta? ¿O ya se han dado varias oportunidades? No, pues creo que no. Creo que ya se fueron, como dices, varias oportunidades y ahorita cerramos ya ese capítulo. Ella, ahora sí que cada quien decidió tomar su camino. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Soy Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.